Personas mayores del Centro de Participación Activa de San José Artesano han visitado hoy estas instalaciones, las instalaciones de Onda Algeciras Televisión y con imágenes que van a ver a continuación nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz tarde. Les esperamos en las próximas ediciones informativas. Sean buenos. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el que se toman las negociaciones con la dirección de la empresa de extracción en Gerez. Es una de las cuestiones de las que estaremos pendientes hoy. Que amanece con cielos muy nubosos, parcialmente turbios, debido a la presencia de polvo en suspensión y con previsión de chubascos. Moderados que pueden ir acompañados de tormentas.